Se termina el calor, llega el otoño y le ponemos play a la nueva temporada. Sábado 6 de abril, El Castillo se prepara para devolverte tus mejores noches. Ahora, El Castillo, 80, 90. El único boliche temático de tu generación, con la música que te hizo vibrar, saltar y emocionarte. Lava tu super Europa, ponele azúcar a las cubiertas y pasa a buscar a tu chica, que nosotros te esperamos para revivir. Las noches que marcaron tus mejores momentos. El Castillo, 80, 90. Una combinación de música retro, con los mejores temas que suenan hoy, en todos los boliches. Porque vos siempre estás vigente. Desde el 6 de abril, las noches se vuelven a ser tuyas. Apertura de temporada 2013. El Castillo, 80, 90. Avenida Libertador, Barquesado, Zona de Boliches, San Juan. Tempo.